Ahora sí, me parece que me parece que ya tuviste la oportunidad de verla con Nelson, hoy vienes para verla con Joaquín. ¿Cuál es tu perspectiva? Impresionante, impresionante. Es una gran obra, una gran producción, un gran elenco. La verdad están haciendo un trabajo espectacular. Nelson, mil respetos, me quito el sombrero, de verdad está haciendo un trabajo muy digno. Y bueno, pues poniendo el drag en México a tope y como debe ser, como este arte tan maravilloso que es. ¿Sorprendiste con este gran personaje en nuestra novela con Celio Juan de Zorio? ¿Cómo llega? ¿Cómo lo construyes? Finalmente sale al aire y es un gigante. Claro, pues mi Juanito Zorio me dio la oportunidad y la verdad estoy muy bendecido, muy agradecido con él. O sea, después de lo del rey, ¿no? Y ahora esta nueva faceta tan versátil mía como actor, poder descubrir este nuevo personaje. La verdad es que cuando me lo ofreció fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, te voy a ser muy franco. Pero lo tomé y dije, ¿por qué no? Es una gran oportunidad para mí como actor, el poder desempeñar muchos papeles. Y ahora, con esto nuevo, pues descubrí que el arte de drag es una maravilla y que los que se dedican a eso, mil respetos. De verdad es admirable el trabajo que hace. ¿Qué has ido aprendiendo de todo este mundo del drag? Pues fíjate que me fui empapando porque meses antes de salir al aire me estuve preparando, estuve tomando clases de baile, estuve, bueno, también haciendo música porque también compuse Bajos Instintos con unos productores musicales para el personaje de Silvana la Capitana. Entonces fue como un descubrir que el drag realmente es una multidisciplina. Porque desde el maquillaje, desde la peluquería, desde cómo se desenvuelve en el escenario, el baile, el canto, el arte, todo su expresionismo. Y bueno, pues la expresión femenina al máximo, al máximo. ¿Qué nos puedes decir de la letra? De la letra que es muy gobernadora, ¿no? Una letra, a lo mejor quizá simple, pero que tiene un ensayo. De la letra de la canción de Bajos Instintos. Bajos Instintos surgió a partir de un día que yo estaba literal contemplando una puesta de sol y dije, yo creo que los seres humanos tenemos instintos, tenemos instintos, pero también hay unos instintos más abajo. Que no quiere decir que son buenos ni malos, simplemente son. Entonces hay una frase muy importante en la canción para mí que es el ser. Que dice, solo sé, solo sé. Independientemente de una etiqueta, de lo que se ha construido en la sociedad. Simplemente es el ser. Y sacar tus instintos sin hacer daño a nadie, obviamente. Cada vez más se ha explotado y se ha reventado en toda la comunidad, ¿no? En toda la comunidad. Así es. ¿Y cuál ha sido la reacción de ellos? ¿Qué te dicen en las redes sociales? Pues la verdad es que desde que salió el personaje, como lo estaban manejando como un misterio, no sabía que, bueno, Silvana no fue un misterio completamente. Entonces, al aparecer Silvana la capitana en el escenario, pues sí fue como un gran impacto, creo yo. Yo estaba muy nervioso, te voy a ser muy honesto. Incluso yo dije, ay, joder, yo no sé si merezca este papel, porque de verdad hay unos drags que hacen unas cosas impresionantes, lo pueden ver en Jamie. Entonces, este, dije, bueno, pero lo voy a echar ganas. Hacerlo lo más digno posible. Y la respuesta del público ha sido maravillosa. La verdad es que me han mandado mensajes muy bonitos, muy... Engrandeciendo mucho mi trabajo, y eso como artista a mí me enriquece mucho. Eso me ha agradecido con el público. ¿Vande? Qué rico lo distinto. Qué rico lo distinto. Ay, qué rico, ay, qué rico es lo distinto. ¿Cómo se la compusiste? Yo la compuse con unos autores, bueno, unos productores musicales, y lo hicimos juntos. Entre mi letra y entre ellos, salió Bajos Instintos. Y Ya Tengo el Valor, que es otra canción que tiene que ver con la historia de Flor y Silvana. Se llama Ya Tengo el Valor, que también está disponible en Todos Mis. ¿Qué interesante que puedas y que hayas descubierto esta parte, este talento para este género, y sin perder el género que también te dio a conocer, que es el ranchero? El ranchero, el ranchero también, ahí también pueden escucharme en Música Ranchera. La verdad es que me encanta cantar ranchero, pero ahora esta nueva faceta la estoy disfrutando mucho. Entonces, pues sigan disfrutando Bajos Instintos, bailen, hagan trends, y nada, pues... Que revienten. Que revienten Bajos Instintos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias.